Y nuevamente, con el cariño de siempre, Richard, su grupo Paraíso. Como un sueño de amor, una vez en mi vida Sembró su huella esperanza e ilusión Dormida en mi alma, creció con el tiempo Perdida la vida, los sueños y tormentos Hoy vivo en tu silencio Me duele tu indiferencia Me hiere y me lastima Tu amor, tu amor Hoy vivo en tu silencio Me duele tu indiferencia Me hiere y me lastima Tu amor, tu amor Bueno, eso Oye, Pedro Cabrero Tito Cosache Morica Como un sueño de amor, una vez en mi vida Fuiste creciendo cual la hierba del jardín Como pétalo de rosa, marchitando tu cuerpo Se llevará el viento, la hermosura de otro tiempo Hoy vivo en tu silencio Me duele tu indiferencia Me hiere y me lastima Tu amor, tu amor Hoy vivo en tu silencio Me duele tu amor, tu amor Hoy vivo en tu silencio Me duele tu amor, 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 tu Gracias por ver el video.